Haciendo una comparación con diciembre de 2020, la Cámara Nicaragüense del PAN señala que este año ha habido un mayor movimiento comercial debido a que reportan una mayor estabilidad económica. No obstante, también hay altos costos en algunos insumos, pero los reposteros no pueden subir el precio al consumidor final. El crecimiento se está dando. Hay materias primas que las están resintiendo a nivel nacional, pero producto de la pandemia, producto de la crisis, dicen de contenedores, hay dos materias primas que no han estado subiendo de precio y que no han parado de subir y que no tenemos esperanza como son las mantecas y los aceites. Lo que han subido algunas materias primas no va con el precio que nuestros panificadores le han dado precio al consumidor. Siempre se mantiene barato el PAN. No es realmente lo que sube la materia prima. Como sube, no se han puesto ni especular, no se han puesto a cómo se llama subirle tanto de precio. Según Estrada, la supuesta escasez de algunas materias primas es lo que está elevando sus costos, por lo que como Cámara están tratando de buscar alternativas para obtener esos insumos a un precio menor. Yo diría más que todo esto es que por qué. Hay otras materias primas que no han subido exageradamente y son imprescindibles como son las margarinas, pues no han subido como han subido los aceites. El aceite de repente de 400, 600 pesos el bidón está a 1.200 pesos. Entonces es una exageración que haya subido el aceite. En la historia nunca se había visto eso. Pero estamos escaneando el mundo de dónde se puede importar. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Estamos viendo de dónde, cómo con nuestros amigos de Centroamérica vamos a traer ese producto y se va a importar y se le va a pedir actualización al gobierno. Por la sana y libre competencia, creo yo que en este país cada quien puede importar lo que quiera. Aunque no otorga datos específicos, hay algunas panaderías que han cerrado ya sea permanente o temporalmente este año por afectaciones derivadas a la pandemia del COVID-19. Melisa Ahilera, CDNN23.